Y tras la manifestación, el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández, anunció que ha solicitado garantías personales contra las empresas constructoras que ejecutaron obras durante la anterior gestión y que no cobraron el íntegro de sus valorizaciones. Fernández Bazán reveló que hace mes y medio recibió amenazas de una de ellas. Bueno, exigimos que pagues tus deudas anteriores si no te va a ir mal. Es que la deuda no es mía. No lo reporté porque no tenía ni el nombre ni la empresa. Pero fue genérico. Entonces yo hoy día he pedido garantías contra todas las empresas que ha trabajado la municipalidad a la cual se le detiene deuda. Quisiera saber quién es. La autoridad distrital pidió que la fiscalía investigue las 19 empresas con las que trabajó la gestión de Francisco Gasco a quienes en total se les adeuda 19 millones de soles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!